El presidente municipal de Zacatecas, Alfredo Salazar, insistió en que continúa abierta la convocatoria para ser parte de la Policía Municipal de la Capital. La corporación podría dar empleo a otros 90 elementos, aunque todos tendrían que cumplir con los requisitos, sobre todo el aprobar los exámenes de control y evaluación de confianza. Bueno, obviamente nosotros tenemos que hacer notar que el cabildo de la capital de Zacatecas tuvo a bien autorizarnos un número específico de plazas en cuanto a lo que debe estar conformando la corporación. De manera pues que nosotros tenemos un número de 270 personas que tienen que estar recluidas en la corporación. Sin embargo, bueno, pues es importante mencionar que con base en los procesos que ha habido de finiquito del personal, que obviamente después de una primera evaluación o de una segunda evaluación de control y confianza no han acreditado, tuvimos que desarrollar el proceso de retiro de ellos, de la corporación. En ese sentido, bueno, pues nosotros ahorita tenemos ubicados alrededor de 180 elementos y tenemos abierta ahí la convocatoria. Obviamente nosotros tenemos que hacer la valoración presupuestal de manera que podamos complementar ese número de policías autorizados por el cabildo. Y bueno, pues esta convocatoria estará abierta hasta en tanto no se tenga el número que corresponde pues a la corporación que sea autorizado por el cabildo. Sí, aproximadamente 90 elementos. Es importante mencionar que de estos elementos también tenemos comisionados, por ejemplo, a policía metropolitana, verdad, que son alrededor de 30, 32 elementos que están ahí, que forman parte de esta corporación conformada para esta administración gubernamental. Y que la cuota que nosotros como ayuntamiento propusimos fueron 40, de los cuales ahorita están en funciones alrededor de 30, 32 integrantes. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.